¡Suscríbete! Y creo que si te pones en las manos de él, como se está poniendo Migue y otros muchos, te pones, como se suele decir, como un toro. Aitor, buenas tardes. Muy buenas, caballero. Gracias por estar aquí con nosotros, en esa agenda apretada que tienes. Un placer. ¿Cómo ha ido ese viaje a Bahrein? Cuéntanos lo primero. Una semanita larga y los resultados, la verdad es que no han acompañado. Me dice mucha gente, pero ¿qué hace allí en Bahrein? Que tú lo dices muchas veces. ¿Dónde está Aitor, que no ha venido el lunes? Pues él se dedica también a cultivarle los cuerpos y a dar buenos consejos a pilotos. Exacto, voy con un piloto y entonces la aclimatación al circuito, al entrenamiento allí en el país donde vamos a correr y la recuperación a nivel de fisioterapia durante todo el fin de semana, que no es el fin de semana, es desde que llegamos, miércoles, martes, previo a la carrera. Una vida apasionante también la tuya, ¿eh? Arriba o abajo dedicada al ejercicio, al deporte. Sí, sí, a la salud, deporte, rendimiento y recuperación. Yo estuve, como bien habrán visto y quizás vean hoy también, en las instalaciones de BeBalance y mientras estaba haciendo un ejercicio, miré una fotografía y dije, ¿ese eres tú, Aitor? Y me dijo, sí, ese soy yo. Digo, a ver, ¿ese eres tú? ¿Tú te dedicaste por un tiempo al mundo de la competición, no? Competí en fitness y, bueno, me llevé un poquito al extremo, al extremo físico. Pero que te vimos como cualquiera de estas fotografías, digamos que te dedicas en cuerpo y alma, ¿no? A conseguir unos objetivos extraordinarios. Mucha disciplina, alimentación, entrenamiento y luego pues hemos llevado el extremo, lo hemos hecho una vida y una costumbre y entrenar a la gente, pero de una forma más tranquila. El entrenamiento se ha hecho una vida y es, bueno, lo que estábamos viendo reflejado en esos viajes y aquí pusimos un reto. Sí, sí, sí. Que Migue, sobre todo, es el protagonista que no puede estar esta tarde con nosotros. Sí, hoy no ha podido venir, por tema de trabajo también, que es entendible. Y llevamos ya 45 días. Hace tres semanas volvió a hacer una medición, ya dije que había bajado 3 kilos. Ahí lo estamos viendo, fíjate cómo le estás pegando un palizón a Migue, nuestros compañeros de realización nos ha puesto. ¿Se está poniendo como un toro? Vamos a dejarlo claro. Está yendo muy bien, porque le he hecho otra medición y ya estamos en un 14, hace dos o tres semanas le hice la anterior y estaba en un 16, o sea que está yendo muy, muy bien. Me está yendo Migue por WhatsApp, dice, la verdad es que, a ver, está bien que te lo digamos para que la gente lo sepa, dice, la verdad es que tú eres un profesional increíble, dice, pero me está metiendo una caña tremenda, tremenda. Tú los objetivos los tienes claros, los que quieres conseguir con Migue, ¿no? No, con Migue ya lo hemos conseguido, si es que está... vamos a conseguir más, vamos a por más, porque... Vamos a por más, eso me gusta a mí mucho y además es un buen mensaje que yo tengo. Estábamos viendo reflejados ahí un entrenamiento de Migue. ¿Cuántos días le estás metiendo de caña ahora mismo a la semana? Migue está viniendo cuatro días a la semana. ¿Cuatro días a la semana? Cuatro días a la semana sacamos. De los que consta una hora de entrenamiento junto con alimentación, cuéntanos un poquito. Sí, está viniendo cuatro días a la semana, cada día entrenamos partes del cuerpo, también con muchas inestabilidades para mejorar a nivel articular, coordinación, equilibrio. Está saliendo también a correr, este fin de semana se va a correr en la montaña. Entonces, pues todos esos desequilibrios o entrenamientos funcionales que estamos haciendo en B-Balance le van muy bien también para mejorar en la montaña y no tener... Ahí estamos viendo vídeos que podías ir explicando. Lo que pasa es que no sé yo por qué se ven tan cortitos y demás, pero bueno, ahí está trabajando piernas. Ahí está trabajando piernas, está trabajando con un apoyo delantero en un BOSU, que es una plataforma que crea inestabilidades. Y entonces ahí está trabajando también todo el tren superior tronco a nivel de estabilidad abdominal, que es lo que comentábamos, que muchas veces el abdominal no solo se trabaja tumbado en la colchoneta, ya está, simplemente haciendo un desequilibrio lateral ya va... Y sobre todo encima de él y en el buen sentido, claro, sin hacer bromas al respecto, poniéndolo, vamos, como él me dice, me están poniendo en forma como nunca, pero con algo tan importante que la gente no se deje de la mano, Aitor, que es la alimentación, como tú siempre has dicho, ¿no? Sí, sí, tiene que estar organizado, tiene que estar organizado. El tema de la alimentación, muy organizado. Tanto piernas como la parte de arriba, porque, claro, mucha gente empieza a trabajar lo que es la parte inferior o la parte superior, mejor dicho, y la inferior la dejamos, no, aquí tiene que haber una compensación entre las dos. Sí, sí, no, no, lo trabajamos todo y, de hecho, casi todos los días de entrenamiento tocamos parte superior y parte inferior y los objetivos son más de resistencia y más de salud física, no... Yo tengo un cuadro aquí que es entrenador personal de Aitor Esteve, que eres tú. Me parece que sí. Que, claro, si lo ponemos en pantalla, pues la gente, y es un folio simplemente porque lo hemos intentado poner, a ver si lo podéis captar, compañeros, aunque yo creo que con el blanco este va a quedar un poquito así, sumamente raro, simplemente porque es alguna descripción de los números, ¿no? Tampoco nada más. Que esto es el... Son las tres mediciones de Migue, el primer día, a las tres semanas. Gracias, compañeros, de verdad. Simplemente era eso, simplemente, gracias. A las tres semanas y a las cinco semanas y media, más o menos. ¿Y cómo ha habido la evolución? Y es lo que estaba comentando, empezamos con un 19% de grasa, en la segunda medición bajamos un 16% y estamos ya en un 14%, o sea, ha hecho un 5,5% de grasa bajado, o sea, que muy bien, y ha aumentado la masa muscular y le queda un mes y medio. Ahora hablaremos del segundo vídeo que tenemos, que es más largo, del entrenamiento que las cámaras de Canal 7 y Televalencia recogieron también. Hemos querido coger muestras pequeñitas de lo que Migue va haciendo. De hecho, esta semana, en el transcurso de un sitio a otro, vamos a ir viendo la progresión de Migue seguramente, de esos vídeos que él también me manda, hay uno muy curioso que me dice, va corriendo y dice, Aitor está en Bahrain, aquí que está... En la playa, creo que está en la playa, ¿no? Está en la playa, dice, aquí que está en la tele, y yo aquí corriendo el fin de semana, y yo digo, ¡qué palizón! ¿Tus objetivos son de lunes a domingo? ¿O se lo pueden saltar algún día? Pero es estricto, ¿eh? Se lo pueden saltar un poco, pero todo lo que se haga bien el máximo tiempo posible, pues lógicamente los resultados van a ser mejores y más rápidos, lógicamente. Una de las imágenes que se vieron, que nos acabaron de entender mucho a la hora de empezar este reto, fue una medición, una medición que hicimos de grasa que se vieron en los vídeos y la gente dijo, oye, ¿pero qué es esto? Me gustaría que lo explicáramos. Y, de hecho, vamos a explicarlo in situ aquí hoy. Sí, el tema es que siempre cuando hacemos una medición, pues con un plicómetro, sacamos el pliegue abdominal, la espalda, el subescapular y, bueno, más pliegues, y esto nos da un porcentaje de grasa y un porcentaje de masa muscular. Entonces, claro, mucha gente nunca le han hecho una antropometría. Entonces, no ves una pinza y dices, y me pellizcas en el abdomen y dices, está sacando las vergüenzas, ¿no? Entonces, no entiende la gente muy bien para qué sirve eso. A mí me lo hiciste, ¿eh? A ti te lo hice. Y yo digo, pues estoy delgado, Aitor. Y dijo, a ver, Quique, tal, sacó unas pinzas, de las cuales vamos a hacer ahora un ejemplo aquí, para que ustedes lo visionen, y dijiste, uy, ¿cómo está el asunto? Lo podríamos hacer en directo, ¿te parece? Sí, ¿qué quieres que te lo vuelva a hacer a ti o...? Yo, a ver, yo te digo una cosa, Aitor. Sí. La gente, las féminas, a mí... Te tiene muy visto. Me viene muy visto yo aquí. Yo creo que... ¿Los levantamos? Venga, va. Yo creo que deberías... Además, tú tienes un cuerpo más escultural que yo, 200%. ¿Qué quieres? Te lo podías hacer tú. Te lo levantas un poquito... ¿Me lo hago yo solo? No, te lo hago yo a ti. ¿Te levantas un peli en la camiseta? ¿Te atreves, señor profesor? Solo un poquito. La tele es así. Es así. Ya te veo que me estás liando. Esto, fíjate lo que es. Cojas así, esto es como una pistola, pero no mates a nadie. Sí, esto es... Ah, vale, vale. Con lo que te sacamos las vergüenzas. Más castañuelas, un poco, también es verdad. También puedes jugar. ¿Te puedo? ¿Me lo vas a hacer tú? No sé cómo está la cosa. Es un horario todavía... Pero bueno, no va a pasar nada. No, no, mira, ponte tú aquí. Sí, mejor, ¿te parece bien? Sí. Y así me vas a coger la parte derecha. Sí. Me pellizcas. Pero yo creo que te levantes un poco la camiseta y todo. Hazme el favor, de verdad. Venga, va, me lo vas a hacer tú. Me pellizcas aquí. Espera un momento, amigos. Esto... Saca las camisas para lavar la ropa. De verdad, esto es una tableta de... Amigos... ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Vamos a... Estás muy fuerte, tío. Esto es un entrenamiento de muchos años. Esto... ¿Así se va a quedar Migue? Así tengo que ir yo más allá. Hombre, tenemos que ir a apretar la Migue para esto. No quiero hacerte daño. A ver, yo cojo aquí, cojo ahí. Y ahora... Cojo así y hasta el fondo. Exacto. Vale, y ahora esto... Suelte. Pues no tengo ni idea lo que pone, pero perfecto. Pone 10, 9, 8, 9. 9 pone 9. Perfecto. Y ahora yo lo soltaría y dejaría de hacer daño. Ahora no va a dañar ninguno. Ahora lo que haríamos sería tres iguales. Sí. En cada pliegue sacamos una media y a partir de ahí ya nos da el porcentaje. Y así empiezas y después de un tiempo le haces otro estudio. Con Migue lo hemos hecho a las tres semanas y a las seis semanas. Cinco semanas y media. ¿Esto no se suele ver por ahí en muchos centros de disciplina para el cuerpo? Bueno, los profesionales entiendo que lo tienen que utilizar. Pero tú lo tienes. Yo lo utilizo, lo hago y lo valoramos con esto. Estás muy fuerte, tío, la verdad. Pero porque entrenamos, si se entrena se consigue. Y con comida y todas estas cosas también. Correcto. Ya hemos explicado esto para que la gente lo sepa. Una de las primeras historias. Una duda menos, porque sí que me lo habían preguntado también. Oye, ¿y esto? Gente que ha visto el vídeo y a lo mejor no viene a B-Balance y no le habían hecho nunca una antropometría. Una de las primeras historias que haces de las mediciones es cuando entran, que yo he estado allí, es el tema de pesarlos, medirlos con todos estos aparatos y poner en esta hoja que hemos visto antes sucede esto, sucede otro. Dentro de un tiempo volveremos a estudiarte, muchacho. Y esto es fundamental para empezar a decir, no, te veo más delgado, no. Con números y bien hecho. Claro. Importante. Sí, porque muchas veces sabemos que la gente empieza a perder grasa y dice, pero es que no estoy adelgazando. Y es porque a lo mejor ha cogido, ha estimulado la masa muscular, ha cogido, ha hipertrofiado un poquito. Y entonces, ese cambio al principio no es tan visual en el peso, pero en cambio en la ropa sí y antropométricamente hablando también, claro. Y luego todas las chicas que están por ahí diciendo, eh, ha visto a Héctor, van a hablar de ti un rato, que lo sepas de mí. Que hable, que hable. Incluso lo ha puesto un... Es, eh, sí, es importante decir que vamos a ver el vídeo ahora, eh, también de lo que hicimos. Pero hay una pregunta que me hicieron después de ver el programa y era referente al agua. Esto que tengo yo aquí al lado me decían, a ver, en una revista leo que tengo que beber todos los días de litro y medio a dos litros, en otra que no sé cuántos. Cuando venga a Héctor podemos hacer la cuestión en directo y salir de dudas o esto, pues es directamente según el cuerpo de los que estemos hablando. Y depende de la actividad también, depende del calor que haga, depende de si estás en interior, si estás en exterior, si hay humedad, si no hay humedad, o sea, realmente no es un estándar. Bebes un litro y medio y ya lo tienes solucionado, ¿no? Depende también de si estás entrenando una hora y en interior y hay aire acondicionado, por ejemplo, o un clima bien, o estás haciendo una actividad tres horas fuera de bicicleta, o como estás saliendo ni a correr, que se ve el otro día en la playa, un calor... Pues pondremos ese vídeo también para que la gente lo vea. Pues al final necesitas... Pero para hacernos una media, una persona normal debe de ingerir al menos al día, sin quizás tener algún esfuerzo una persona normal, ¿sí? Sin actividad, sin actividad. Un litro y medio de agua debería... Litro y medio, es decir, si hacemos actividad nos vamos a los dos litros y pico. Y valorando dependiendo si es interior, exterior, humedad, calor, o sea, sí. Pero después durante la actividad, una actividad intensa, durante una hora, medio litro debería ingerir extra. Muy bien, nos quedamos con este dato y con tu medición y con tu tableta ahí que tienes. Revisada por ti, ¿eh? Es envidia eso que te tengo directamente, no es otra cosa. Hace tiempo que no me medían a mí y... Solo lo sé yo, solo lo sé yo, ¿eh? Y lo sé yo, amigos. Has dicho el número, entonces tienes que haberlo dicho. No, pero me lo he inventado. Vamos a ver esos progresos, ese segundo vídeo, esa segunda entrega, aparte de los que Aitor me mandó y les hemos mostrado, pues para que vean esa progresión. Esto fue hace ya mucho tiempo, pero así ven ustedes un poco cómo se muestra el entrenamiento también allí en B-Balance. ¿Quieres un poquito de humor mientras ponemos el vídeo de estilo de frente de casa? Claro. Viene Óscar Tramoyeres a contarnos. ¿Qué nos vas a contar hoy, Óscar, de qué va la cosa? De semana santa. ¿Te vas a algún lado de semana santa? Aún no lo sé. Seguro que trabajar. Seguro que trabajo, seguro. Gracias por prestarte a enseñarnos tu cuerpo, pero porque puedes. Me has liado, me has liado. He sido yo, he sido yo, las cosas como sean. Vemos todo esto que les decía y viene Óscar Tramoyeres a hablarnos del tum, 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 la semana santa. Gracias, Aitor de B-Balance. Perfecto. Nos vemos. Gracias, Aitor de B-Balance. 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 Y voy saludando a todos. Dios, 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 Dios. Doce horas. Y a volver al revés. Pero bueno, cosas mías. Yo vengo a hablar de la semana santa. En semana santa tenéis varias opciones, ¿vale? Una es ir a ver una cosa que hay ahora mucho, que está de moda, que es las procesiones. Bueno, está de moda desde hace 200 años o 300, no lo sé, pero que es en semana santa. Tú en Navidad no lo puedes ver. Bueno, lo que vamos. Procesiones. Procesiones tienen una cosa buena y una cosa mala. La buena, pues que la gente se viste, va elegante, muy bonito y tal. La mala, que son más largas y, pero largas, y, largas. Cuando se piensa que se ha acabado, que dices, ya se ha acabado. Es la primera de doce pasos, de doce pasos. Que digo, doce pasos eran pasitos. No, 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 no. Eso dura todo el día. Sí, todo el día. Yo me fui una vez a Sevilla y te digo una cosa. Son largas y caras. Me dieron una sillita plegable y, eh, plegable. Dame la cámara, el plano general. Plegable. Plegable, pam, pam, a sentar. Una mierda de silla que se llama aquí, ¿vale? ¡80 pavos, nene! ¡80 pavos para estar ahí todo el día sentado! Y las pipas las pagas aparte. Cuidado. Todo el día ahí sentado. Pam. El cul cuadrete, china, a rayetes. Pues a lo que vamos. Que son muy largas. Lo único que me gusta, bien de las procesiones, son las torrijas. ¡Ostras, las torrijas, tú! ¿Cómo se puede hacer tanto con tan poco? ¡Sos mel! ¡Mel! Pero bueno, las procesiones, a mí, te digo una cosa, esto de los pasos y tal, porque hay capirotes, hay gente vestida así como del Ku Klux Klan, pero en bonico, ¿vale? Así con los pasos y tal. Desde que me enteré que dentro de un capirote de esos, va pa'quirrin, hostia, ya no lo veo igual. Antes era muy serio y ahora digo, ¿en cuál estará? ¿En cuál estará? Claro, ya voy buscándolo, voy buscándolo. Que me hace mucha gracia, me hace mucha gracia. Pero bueno, también te digo una cosa, un consejo que os doy, es que hay capirotes de estos y luego hay una gente que va debajo de un, no sé cómo se llama, una peana de estas, ¿sabes? Y van ahí, pam, un pedestal y arriba va el Cristo, que es súper bonito eso. Pero hace falta mucha gente para moverlo. Que digo, ¿podrían aligerar el peso? No, no, hay que sufrir. Hay que ser costalero, dichos, pam, ahí, como cuando yo me... Bueno, lo que vamos. Que hay que ser costalero. Un consejo que os doy, si queréis ser costaleros. Tengo un amigo que se parece bastante a Paquirín, también te digo, es una mezcla entre Javi y Paquirín, es una cosa ahí. ¿Qué? Es chungo, ¿eh? Te digo una cosa. Cuidado, cuidado cuando vayáis debajo. Porque tengo un amigo que se ve que le entró hambre porque no comió, porque había salido la noche de antes, por unas historias, y antes de meterse, compró del horno doce empanadillitas de estas, de tomate, chicotetes, ¿sabes? Acabaitas de hacer. Calentitas. Me como, pam, 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 y una docena de... Me callo. Yo cuando empezo a hacer reacción, te lo digo, iba debajo del pam, 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 y las doce empanadillitas dijeron de salir todas a la vez. Mira, aquello empezó, el Cristo ha comenzado a feraijina, ye, 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 de los... Claro, empezó a tirar sepedos debajo, la gente iba cayendo, desmayándose, ¿sabes? Y hace falta mucha gente. Mira, a punto estuvo de volcarle el Cristo, al final lo tiraron. Una, una merda, pero bueno, a lo que vamos. Qué bueno, que también, mira, estas son las procesiones, que sean bonitos, ¿vale? Que tú dices, pues no quiero ver procesiones, me quedo en casa. Pues no sé si vale la pena, porque tú te quedas en casa y ya te espera toda la saga, toda la saga. Desde Rey de Reyes a Espartaco, pasando por Ben-Ur, La Pasión de Cristo y todo lo que se haya hecho esa semana, ¿vale? Yo no sé cómo se pueden hacer todas las películas una semana solo, pero bueno, ye, toda la saga. Yo te recomiendo que salgas, que te pegue el aire, ye. Ahí, ahí al campo, a comerte la mona, ¿sí o no? A comerte la mona. Yo tengo unas cosas mías que se me... ¿Por qué le llaman mona? Y no tiene forma de mona, yo no guantenk. Tiene forma de serpiente, de cuquet, de cocodrilo, pero de mona no, pues llámale cocodrilo, no le llames mona. Y luego, espérate una cosa, lo que no entiendo yo, porque tiene que ir con el huevo, hay un huevo hervido, ¿vale? Y lo ponen encima, en corfa, ye, con cáscaras. ¿Eso por qué? ¿No se puede pelar el huevo? Es una tradición tonta, que es para que luego te lo revienten en la cabeza, ¿vale? Pam, en la frente. Te lo revientan en la frente, y no, no se puede poner el huevo pelado. Yo cuando pido una pizza, que voy ahí a entrar la pizza, al pizza hut, al... ¿Sabes lo que te digo? No me traen... Lo pido con anchoas, una pizza con anchoas, y no me traen la lata. Me ponen las anchoas ya puestas, pelaetes, ¿sabes? Te a lo mejor dices, no, pues pídetelo de huevo kinder. Muy bien, ¿vale? Huevo kinder, vale, tiene chocolate, sí. ¿Tiene sorpresa? Sí, pero también hay que pelarlo, ¿sí o no? También hay que pelarlo, que no lo entiendo. Si es de chocolate, no se fa roir, pélalo, sí, pélalo. Es como si ibas a pedirte un pastel de ferrero roche y no te quitan el envoltorio, te lo trituran todo con papel de albal y todo. Xeneno, dame un poquito. También hay otras monas que son, y de calidad, son las que hacen en Cataluña. Cataluña hacen unas monas, pero unas monas, unas cosas de chocolate, un huevo de un metro y medio, que dices, nano, ¿pero esto cómo es? Un huevo de un metro y medio, unos castillitos, unas historias, nano, mira, te digo una cosa, son bonitas, son obras de arte, obras de arte, por lo caras que son, que claro, estamos hablando de Cataluña, cuidado, yo entré una vez a comprarme una que era como un castillito, un castillito, salí con un paquete de conguitos y uno de filipinos, eso imposible de comprar, entonces yo recomiendo que la gente lo que tiene que hacer es ir de acampada, por ejemplo, ahora en Pascua, porque te digo una cosa, la acampada, otra cosa no será, pero barata, me caigo, y es barata. Yo me acuerdo la primera que me fui, fuimos al corte inglés a comprarnos una tienda, y se estaba de bien allí, el corte inglés, allí la tienda montada, no hacía ni una arruga, ni una bolsa, y yo digo, madre mía, qué bien se está, claro, porque estabas dentro, con el aire acondicionado, luego vas a montarla a la montaña y no te queda igual, ¿sí o no? No te queda igual, bolsa por aquí, tal, vas a clavar las piquetas, vamos a ver, a ver, si me está oyendo el fabricante de piquetas, por favor, lo pido, ¿me oyes? Ié, eso es para reírse, eso es para reírse, vas a clavar las piquetas y se doblan todas, Ié, si es para reírse, ponlo en la caja, las piquetas son para reírse, y yo voy a la ferretería y me compro piquetas buenas, que vas a clavarlas y no encuentras ninguna, que tal, tienes que clavarlas con una piedra, que eso también, vas de la acampada, llévate un martillo para clavarlas, que estás ahí, es que me enciendo, espera, la única piedra buena que hay para clavar las piquetas, ¿sabes dónde está? Debajo de la tienda, porque no has estado mirando bastante, ¿te vas de vacaciones o actúas? Me voy de vacaciones, un poquito, barato, me voy de vacaciones, pero voy y vengo, me voy de acampada, pero al camping de mis suegros, que no es que sea barato, es que es gratis, por eso vas, yo vengo mañana, que viene Teresa Raval, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, que dirías tú, porque a los oficios, vamos a jugar, mañana más amigos, Oscar Tramoyeres, fuerte el aplauso, y mañana radio y televisión, buenas tardes, por aquí, soy pico, o sea, molón mogollón, Oscar Tramoyeres, gracias. Gracias. Gracias.